¡Adelante nuestro alcalde! ¡Carlos Guatilco Villegas! Ya nos encontramos en el Club de Rodeo de Valle Simpsons celebrando nuestro día del dirigente y la dirigenta, por supuesto, de la comuna de Coyhaique. No podíamos dejar pasar este lindo día para reconocer el trabajo de nuestros vecinos y vecinas que tienen la labor dirigencial porque día a día luchan porque sus vecinos vivan mejor, porque tengan mejores oportunidades y por supuesto lo hacemos en conjunto al municipio. Estamos buscando soluciones, muchas veces nos gustaría que sea mucho más rápida, pero hoy día seguimos trabajando en conjunto. El sentido de construir en comunidad es precisamente involucrarnos y comprometernos mutuamente para que las cosas avancen mejor. Pero además también, no tan solo quisimos agradecerle y regalonearnos en esta celebración del Día del Dirigente, sino que además también quisimos comunicarle cosas que son sumamente importantes, que hemos llegado a acuerdo con el Consejo Municipal, entre el municipio, el alcalde y todos los concejales y concejalas, que tiene que ver precisamente con crear el Fondo de la Discapacidad, algo tan importante para las organizaciones en situación de discapacidad, que tiene que también ver con lo que significa aumentar la cantidad de recursos para los fondos de desarrollo vecinal, lo que significa también la creación de un fondo concursable para las organizaciones de adulto mayor y lo que significa también el poder crear un fondo concursable para las instituciones y las organizaciones que pertenecen a la Corporación Municipal de Deporte. Con esto, no tan solo se descentraliza la acción en cuanto a los presupuestos se tienen, sino que además también se construye y se fortalece a las organizaciones que son la base fundamental en el crecimiento de nuestra comuna. Estoy feliz al nombre de toda mi comunidad del sector Los Siervos porque gracias a ello he llevado este liderazgo por 33 años y también agradecer a la comunidad por las votaciones y elegirme como la dirigente social destacada de Coyhaique. Nuestro alcalde no ha sido solamente ahora. Siempre ha sido, desde el momento que asumió, ha sido una persona que es de mucha cercanía con la comunidad y también con los dirigentes sociales. Así que no es primera vez que nos están haciendo este homenaje, sino que en las cosas más pequeñas se acuerda por último personalmente con cada persona. Estuvo, fallecía hace un año ya, ahora en septiembre cumple un año y vine a recibir su premio y estoy muy satisfecho. Me siento contento porque fue una profesional, profesora básica, muy buena, excelente persona. Enviarle un beso al cielo a mi padre porque gracias a él tengo los valores que tengo. Gracias al alcalde, a todo su equipo, porque he participado en muchas, pero cada vez son mejores. ¿Qué más puedo decir? Porque estoy feliz, 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 gracias a Dios. Es muy importante tener un día de convivencia. Se agradece eso de que lo reconozcan porque nosotros trabajamos para la comunidad. sin esperar a nada a cambio. Entonces, que una autoridad, casi como el alcalde, que se preocupe en este sentido de darlo este día y ser puente de la autoridad, como digo yo, el puente de la autoridad para poder llegar a una ayuda a los vecinos. Y también, nosotros como dirigentes tenemos que trabajar con todos los entes porque todos necesitamos. El gobierno que es de turno necesita de nosotros y nosotros necesitamos de ellos. Entonces, trabajamos en conjunto, así que eso es. Solamente agradecimientos por la muestra de cariño. Lo recibimos con harta humildad, con amor y, sobre todo, con mucho orgullo hacia mi mamá, que hoy día no se encuentra, pero yo sé que en el lugar que ella se encuentre debe estar súper orgullosa del trabajo realizado. Ella siempre fue muy sociable, aparte que se relacionaba constantemente con la comunidad, con su trabajo como la Huentuchefe, ella siempre en el trabajo de las hierbas medicinales ella conoció a muchas personas y en el proceso también, de todas maneras, que enseñó y dejó una gran huella en la comuna. Súper agradecidos del alcalde, del trabajo profesional, de todo el equipo y se agradece. Muchos agradecimientos y súper orgullosos como familia, como hermanos, como la descendencia que dejó mi madre, muy orgullosos de ella también. Para nosotros como dirigentes es una cosa muy importante que hoy día seamos reconocidos en nuestro trabajo y que hacemos día a día en servirle a nuestra comunidad, en tratar de llevar soluciones a nuestra gente, en apoyar en el tema social y que sigamos trabajando en forma anónima detrás de las autoridades y pedirles a las autoridades un poquito más de apoyo al dirigente y que este reconocimiento que se nos hace lo encuentro muy valioso porque nos sentimos de que nuestro trabajo no es en vano. Y darle las gracias al alcalde por la oportunidad de reunirnos con tantos dirigentes porque conocemos las necesidades de cada localidad y sobre todo las localidades rurales.